Nuestra empresa Zona Maíz se ha convertido en el principal evento dentro de Colombia para lograr atraer nuevos clientes, nuevos eventos y sobre todo prospectos de negocio. Esos prospectos de negocio nos han traído a nosotros la elaboración de más de 10 eventos corporativos entre convenciones y viajes de incentivos en Colombia que nos han dejado ventas por más de 1.300.000 dólares. Para nosotros Zona Maíz, por el tipo de compradores, por la organización, constituye el más importante evento dentro de Colombia para nuestra empresa. Muchas gracias.